Hola, bendiciones, bienvenidos a Salud Book, su canal de salud. Mi nombre es Angie Guerrero, para los que no me conocen, y yo y el equipo de Salud Book le damos la formal bienvenida a este nuevo video. Hoy estaremos tratando los beneficios que tiene comer una manzana diaria. Si el video te parece interesante, por favor quédate hasta el final. Te sorprenderán los beneficios que tiene comer una simple manzana. Por cierto, mi manzana favorita es la verde. ¿Cuál es la tuya? Por favor déjalo escrito en los comentarios. Muchísimas gracias a las personas que están suscritas al canal y que ven cada uno de nuestros videos, que se toman el tiempo de comentar, dejar su like. También quiero decirte a ti, que si no estás suscrito, por favor suscríbete al canal que podrás obtener muchísima información diariamente. Así que dicho esta pequeña introducción, vamos a empezar con el video. Cómete una manzana al día y goza de todos sus beneficios. Esto te encantará. Rica en fibra, vitamina A y C, hierro, calcio, magnesio, potasio y flavonoides. La manzana acelera la pérdida de peso. Además ayuda a prevenir enfermedades crónicas, degenerativas como la diabetes e hipertensión. Sin embargo, ¿qué otra cosa oculta este superalimento? A continuación, Salud Book, su canal de salud, se complace en presentar el siguiente video. De acuerdo a un artículo de la North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services, los fotoquímicos que se encuentran en la cáscara de la manzana, inhiben en 43% el desarrollo del cáncer de colon. Por otro lado, reducen el riesgo de sufrir de cáncer de pulmón, crujiente y con un toque ácido. Fruta de carne blanca y piel roja, amarilla o verde. La manzana posee un sabor dulce moderado y refrescante. Sin embargo, sus propiedades van más allá. Si deseas descubrir todos sus beneficios para tu salud y tu figura, pues continúa viendo este video. Una investigación realizada por Baram Arhamandine, experto de la Universidad de Florida, afirma que las mujeres que ingieren manzana reducen en 23% el colesterol malo, LDL, y aumentan en 4% el bueno, en comparación con las que siguen otro tipo de su dieta. Además, otra ventaja por ingerir esta fruta es que aunque se consume 230 calorías extra al día, esto no se traduce en un aumento de peso, todo lo contrario, ya que contribuye a perder peso en promedio de 1500 gramos, además de reducir el apetito por la fibra que contiene. Si el video le está haciendo de utilidad, no olvides regalar un me gusta, compartir, comentar, sin olvidar suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. ¿Cuáles son los beneficios de comer una manzana al día? 1. Las manzanas contienen una fibra soluble llamada pectina, que ayuda a reducir el colesterol en la sangre y evita que se acumule en las paredes de los vasos sanguíneos. 2. También contiene grandes cantidades de potasio, mineral que ayuda a controlar la presión arterial y puede reducir el riesgo de un ataque cardíaco. 3. La quercetina es un poderoso antioxidante que también se encuentra en las manzanas y está demostrado que ayuda a proteger las neuronas del cerebro humano. 4. Al enfermarse en el colon, la fibra natural de las manzanas produce químicos que ayudan a evitar la formación de células cancerígenas. 5. Su consumo también puede ayudar a las personas que sufren de asma. Los flavonoides y ácidos fenólicos y ácidos fenólicos que contiene ayudan a calmar la inflamación de las vías respiratorias. 6. Otro de sus flavonoides, llamado fluorescina, protege los huesos de enfermedades como la osteoporosis y puede incrementar su fortalecimiento y densidad. 7. Es considerada una fruta diurética debido a la concentración de potasio que contiene, muy recomendable para personas que sufren de retención de líquidos. 8. Además se recomienda su consumo para prevenir el estreñimiento o la diarrea. La cáscara de manzana contiene una fibra insoluble que ayuda a la evacuación intestinal. 9. Ayuda a que los dientes se vean más limpios porque al comerlas barres restos de otros alimentos. También se dice que es muy buena para prevenir las caries. Si les gustó el video, no olvides suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda los próximos videos. No olvides compartir a un amigo o familiar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!